¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy mal! La joven estrella sufrió un estirón inesperado. El show fue cancelado. Hollywood lo rechazó y Brad pronto cayó en un descenso en espiral. Empezando a creer realmente que era el personaje que interpretaba en televisión. ¡Ustedes que me ven! Haciendo que nos preguntemos, ¿dónde está hoy?